Buen día a todos. Mi nombre es Cristina Ancel y quería compartir con vosotros mi rutina diaria de crecimiento con la flauta. Antes de comenzar, quiero agradecer el convite para hacer este vídeo a Micael Faustino y a Air Music y quiero dar los parabéns por la iniciativa y por el trabajo, porque como espectadora estoy a gustar mucho de escuchar otras ideas y otras sensibilidades. El aquecimiento es el primer momento del día con la flauta. Y lo que voy a buscar es el mi som, el som que estaba en algún lugar o anteonten, si es que ya fue mejor. Entonces voy a intentar recuperar ese som, voy a intentar sentir la ligación entre mi respiración y la producción del som, intentar que desde el inicio de mi trabajo, mi cuerpo esté relajado y procurar la resonancia del som. Para eso, los ejercicios que yo costumo hacer son los vocales de Filipe Bernoldo, es igual a cualquier uno. Yo voy a hacer el ejercicio sin vibrato, porque estoy a procura del mi som más puro, más limpio y en una dinámica confortable. Voy a hacer el número uno, solo para simplificar. Raramente yo voy a hacer así el ejercicio sin vibrato, porque estoy a acordar para mi trabajo y estoy a procura de muchas cosas y muchas sensaciones. Entonces, lo que más fácil va a ocurrido es que no guste de una nota, que cree que pierde la cor en relación a la nota anterior, que cree que hay un problema de afineación, o que el legado que intentaba hacer no fue limpio cuando salteí en un intervalo. Y entonces, lo que frecuentemente va a ser el primer ejercicio de aquecimiento es así. Raramente yo voy a hacer así el ejercicio sin vibrato. Raramente yo voy a hacer así el ejercicio sin vibrato. Los nuestros sentidos, los oídos, tienen que estar al 100%, tenemos que estar completamente enfocados en esto. Es casi como hacer meditación, pero con un instrumento. Si hay algo que quiero transmitir en este vídeo, no tengan presa en los primeros inicios del aquecimiento, porque es lo que va a marcar lo que va a seguir, el trabajo que va a seguir. Y hacen de una manera optimista, convencen bien, no interesa que no corra bien, parem y después vuelven a comenzar o a continuar. Lo fundamental no es hacer ejercicios de inicio al fin, no es eso. Lo fundamental es no sentirnos bien con una flauta. A seguir, voy a explorar un poco más mi suporte, a ver si ya está a trabajar bien o no. Para eso voy a hacer el mismo ejercicio, en este caso voy a hacer otro. Solo para que ustedes no fiquen muy aborrecidos, pero también un focaliz. Con dinámicas, mas con creciendo y disminuyendo. No una dinámica solo, no solo fuerte o no solo piano. Este no es el objetivo de ahora. Con creciendo y disminuyendo. Lo que voy a intentar es que la cor del sol sea siempre homogénea, que la financiación se mantenga, que esté todo igual, que hay una pequeña dificultad más que el crecimiento y el disminuyendo. Y al contrario. A seguir, con mi aquecimiento, voy a acordar mi imaginación. La creatividad, la expresividad, las cosas que al fin y al cabo son las que nos procuramos como músicos y como flautistas. Y entonces voy a hacer este ejercicio a disfrutar. Voy a juntar el son, las dinámicas y ahora sí, el vibrato. Son las notas que quiera que sobresalgan. Y dentro de un bocadillo de fantasía, a gusto. Y dentro de un bocadillo de fantasía, a gusto. Y dentro de un bocadillo de fantasía, a gusto. Es un desgraciado. No es solo comenzar luego a trabajar, a darle con lo que peor nos hay o que tenemos de mejorar. Absolutamente, vamos a tener de mejorar muchas cosas durante nuestro día. A seguir yo y a hacer escalas, intervalos y a trabajar la miña afinación, la miña flexibilidad. La respiración, la velocidad, la articulación, en fin, las cosas todas que tenemos de mejorar todos los días. Pero me pareció mejor en este vídeo enfocarme en el primer momento del día con la flauta. Y eso es así porque creo que la procura de nuestro son, de un primer momento, es lo más interesante para compartir. Pensar en que onten ya estábamos bien y que hoy no sabemos si vamos a comenzar bien, es difícil. Y entonces es mejor tener tranquilidad, una abordaje positiva y la vamos. Pueden hacer estos ejercicios de sonoridad con cualquier otro libro. Temos mucha literatura, felizmente, para flauta escrita. O pueden hacer con una melodía que gusten. Yo hago también, muchas veces, con el libro de Reicher, que aunque sea un libro para técnica, articulación, dedos, etc. Me gusta hacer el primero primero a uno y el primero tres, de esta manera. Porque el primero uno, creo muy bueno para hacer un poco de fantasía, de imaginación. y por ahí fuera y el número tres creo que es interesante porque los intervalos van a ayudarnos a estar atentos a aquel legato que nos queremos alcanzar y por ahí fuera más fácil como quisieran lo importante es disfrutar con la flauta y el primer momento del día es lo más importante es esto que quería decir espero que tengan gustado obrigada fiquen bien fiquen en seguridad aproveiten estos tiempos incertos para disfrutar de la música y pronto hasta una próxima obrigada chao